Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día recogemos y tratamos las aguas residuales para reutilizarlas o devolverlas de forma segura al medio ambiente. Así es como lo hacemos. Las aguas residuales procedentes de la actividad doméstica, industrial y agrícola llegan a la depuradora a través de una red de saneamiento. Un primer tratamiento, llamado primario, permite eliminar las materias en suspensión. Aquí, unas rejillas retienen los residuos de mayor tamaño que son posteriormente evacuados. En la siguiente etapa, las arenas decantan en el fondo del tanque mientras que las grasas suben a la superficie gracias a la actuación de pequeñas burbujas de aire y son eliminadas por vía biológica. A continuación, añadimos un coagulante al agua. Las partículas en suspensión comienzan a formar flóculos. Por gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del tanque de decantación y, a continuación, se eliminan del proceso. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. El agua llega al tratamiento secundario. Aquí, se elimina la materia orgánica, por medio de bacterias que la digieren en unos reactores que contienen unos soportes de poliestireno que sirven de lecho para las bacterias. Las bacterias muertas y sus residuos forman un lodo que es posteriormente eliminado para su tratamiento. Analizamos la calidad del agua en cada fase del tratamiento. Una vez que se han eliminado los contaminantes, el agua depurada puede ser devuelta al medio ambiente o ser regenerada para su reutilización en usos municipales o industriales. ¡Gracias!